Muchas gracias. Voy a compartir la presentación con mis compañeras. Creo que ya se ve. Sí, ¿no? Esta charla o este espacio, aunque sea virtual, con María del Mar Cortés, a quien no conocía de vista, pero sí por alguna lectura, y a mi querida María Martos, también le mando un recuerdo importante y como siempre afectuoso al maestro. La verdad es que he aprendido mucho con vosotras, con vuestras exposiciones, y bueno, espero aportar un poquito a este panel con algunas reflexiones sobre precisamente cómo se construyó, cómo construyó Leonardo López de Córdoba, su identidad, a través de la escritura de sus memorias, que es la idea central de esta exposición. En primer lugar, tenemos que decir que las memorias, las autobiografías, las biografías, los diarios y todos los discursos del yo, según ya expuso Ana Caballé, supone un ejercicio de autorrealización, de autoestima y de valoración de la propia subjetividad. Ahora, es lógico y es conocido que la enunciación en primera persona, como se puede ver en los estudios que se han hecho de Arboleda de Enfermos, que la propia María del Mar ha hecho su estudio, o John Sue, sobre el libro de la vida, o en mi caso, sobre las memorias de doña Leonardo López de Córdoba, supone un ejercicio de la expresión de la identidad. Es decir, cuando la escritora está componiendo sus memorias, está recordando su vida, pues está expresando partes de su identidad y de su propia subjetividad. En segundo lugar, supone un ejercicio de explicación tanto del mundo interior, y de todos aquellos tormentos, de aquellos dolores, de aquellos avatares que la han perseguido, como también de su visión del externo, y cómo todas aquellas apreciaciones externas han influido en su trayectoria. Por otra parte, supone un mecanismo productor de ideas y generador de un discurso, el discurso o la visión personal proyectada hacia lo público, y sobre todo, supone una enunciación para construirse como sujetos, para velar por aquello que les preocupaba, nominar su mundo, su persona o su realidad. Esto, bueno, es un poco teórico, pero bueno, creo que todos estamos de acuerdo con que todos ejercicios de eso que se llama discursos de yo, pues más o menos son afines a estas características. Yo voy a hablar, precisamente, aunque el título es singular, el que le he puesto a esta charla, estrategia narrativa, porque las memorias es una estrategia única para la construcción de la identidad, pero lo que voy a hacer es ver o intentar demostrar aquellas estrategias, todas aquellas estrategias, que Leonor López de Córdoba construye para, precisamente, realizar o forjar su identidad en estas memorias. Disculpa, perdón, profesor, creo que no se ve ahora mismo su presentación. Ah, ¿no se ve? No. Pues, vamos a ver. Voy a ver cómo partir. ¿Ahora sí? Ahora sí, exacto. Bueno, bueno, un poco el anterior era, este es un poco lo que he estado comentando y me centro ahora en lo que estaba ya adentrándome, que es presentar un poquito a Leonor López de Córdoba. No voy a exponer aquí su biografía porque no me da tiempo, únicamente dar dos datos. Una, que nació en Calatayud, finales de 1362, principios de 1363, no están muy definidas, muy claras aún esas fechas, y lo que sí hay constante, que murió el 10 de julio de 1430. Y la cita que tienen ahí es una de las más conocidas en las memorias de doña Leonor. Bueno, salid, señores, y veréis la más desventurada, desamparada y más maldita mujer del mundo. Porque, bueno, creo que estas palabras son ilustradoras del sentido que ella tenía de sí misma o que lo que ella quería transmitir en un momento dado de su vida, ¿no? Esa desventura, ese desamparo, ese carácter de persona maldita por todas las acciones que le habían ocurrido o aquellas que ella misma había generado, que luego ya vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. La primera estrategia que va a utilizar Leonor López de Córdoba para forjar la identidad está relacionada con dos cuestiones. Una, la fecha de relación de estas memorias, es decir, cuándo se escribieron estas memorias, y, por otra parte, su intención. Son, lógicamente, dos elementos importantes para intentar construir o plantear su identidad. Sobre las fechas de redacción de estas memorias, se han planteado diferentes posibilidades. Por ejemplo, Amasuno señala que la redacción de las memorias fue en 1396, coincidiendo con una visita a Córdoba de Enrique III y su esposa Catanera de Lancaster, Andalucía. Y en este momento es cuando se le concede a Doña Leonor una de las dos almonas de la ciudad, de la que hay constancia, en 1396. Esta teoría no es válida, no es cierta, porque en las memorias se cuentan episodios posteriores. Si la escribieron en 1396, lógicamente, esos episodios no habrían ocurrido. La segunda, que durante mucho tiempo ha sido la que más se ha señalado de la fecha de redacción, es la de 1412. Y se señala que Doña Leonor escribió las memorias en esa fecha para intentar conseguir recuperar el favor de la reina, que había perdido, y después de refugiarse en Córdoba. La idea sería la restitución de ser válida como válida de la reina Catanera de Lancaster. Sin embargo, esto, lógicamente, es poco probable, está injustificado, y podría ser ese alegato defensivo, esa protección, presta posible, represaria, pero, ya digo que no es posible porque no se habla nada ni de su estancia en la Corte, ni de sus tribulaciones en la Corte, ni de todo aquello que ella manejó siendo válida de Catanera de Lancaster, y hubiese sido uno de los pocos de atención de las memorias. Por lo tanto, esa fecha tampoco es válida. Yo estoy de acuerdo con algunas otras investigaciones, como las de Rivera Garretas, o Bellido, que sitúa la redacción de estas memorias entre 1401 y 1404. 1401, porque es la fecha en la que se detiene la narración de las memorias, coincide con la muerte de su hijo a causa de una epidemia de peste, un hijo al que ella, digamos, cede a Dios para salvar a un ahijado que ella tenía y que, bueno, da la vida de su hijo en lugar de la de su ahijado. Y 1404, porque precisamente en esa fecha es cuando entra a formar parte del servicio de Catanera de Lancaster. Por lo tanto, la fecha de redacción sí que es una estrategia o nos da pistas sobre qué es lo que pretende. Y, en segundo lugar, la intención. ¿Qué intención tenía Doña Leonor para escribir o redactar, o mejor dicho, relacionar, porque son unas memorias dictadas, su propia vida? Hay una primera intención explícita que es la que viene en las propias memorias y que, bueno, he extraído dos pequeños fragmentos de lo que ella señala de manera explícita su intención. Una dice, Y, en segundo lugar, Por lo tanto, aquí podemos extraer tres ideas fundamentales de la intención explícita. Primero, que, como dice también Teresa de Cartagena en su segunda obra, las memorias sean una especie de misericordia o de consolación de la Virgen ante cualquier tipo de tribulación. Es decir, las personas que se acojan a la protección o al consuelo mariano alcanzarán los beneficios de esas tribulaciones. Esa sería una primera idea. La segunda, que su relación, que la relación de su vida, quede registrada para la historia desde el punto de vista de la escritura de la primera persona. Es mi intención que quede por memoria. Que su memoria, su historia vital, quede registrada. Y, en tercer lugar, que aquel que crea en la Virgen va a ser fuente de milagros por la fe o va a obtener milagros por la fe. Por lo tanto, pues, la Virgen María, ¿no? La relación, los hechos y milagros que la Virgen María me mostró. Por lo tanto, aquel que crea, aquel que tenga fe real, pues va a conseguir esos milagros de la propia Virgen María. Luego ya comentaré estas cuestiones un poquito posteriormente. Sin embargo, la real, o la que no está explícita, la implícita, va hacia otros derroteros. En primer lugar, a la restitución del linaje familiar y a la conformación de su paisaje biográfico, previo y posterior. Esa es una primera intención. La restitución del linaje familiar, por lo que luego veremos. Y, sobre todo, forjar su paisanaje previo y el posterior. En segundo lugar, forjar la identidad de ayer, pensar todo lo que había sido su vida y, sobre todo, abrir resquicios para el futuro. Y, en tercer lugar, no solo granjearse el favor de la corte, las de restitución del linaje familiar, sino, sobre todo, recuperar el estatus y la relevancia producida por una traición. Una traición llevada a cabo por Enrique II contra Pedro I de Castilla. En definitiva, la intención real podríamos resumirla en cinco apartados. Algunos más, pero creo que con esto podíamos sintetizarlos. Uno, dar a conocer toda la relación de las conjuras, las desgracias, las acechancas personales que tuvo que hacer frente. En segundo, revelar muchos de los entesicos que hubo detrás de algunas de sus acciones y de su posicionamiento. En tercer lugar, realizar una defensa pública del honor familiar frente a las traiciones o las acusaciones de otros factores, fundamentalmente de Enrique II, legar una confesión y un examen privado de su astarosa vida y, sobre todo, también mostrar su religiosidad y cómo los gestos piedosos van a recibir misericordia y van a ser beneficiarios de favores divinos. En definitiva, lo que va a hacer la propia Leonor es ganarse los favores de la corona en favor de Enrique III y de Catalina de Lancaster, fundamentalmente porque ella había sido ahijada de doña Constanza de Castilla, que ya he oído que María del Mar también ha trabajado algo y, sobre todo, había sido su madrina y, por lo tanto, restituir ese linaje familiar que se había acabado con la muerte de su padre y que ella quiere que con la nieta de Pedro I, el justiciero o el cruel, pues vuelva a ser restituida. Lógicamente, esa estrategia tuvo un éxito, podemos decir que inmediato, tuvo un éxito muy reconocido, puesto que en mayo de 1404 se produce la restitución del linaje de los López de Córdoba en la corte. Su padre, que había muerto debido a una traición, también a su lealtad a Pedro I, va a ser restituida en la corte y, digamos, se van a restituir aquellas mercedes que había conseguido su padre, que había sido privado y consejero personal de Pedro I, como maestro de las hordes de Alcántara y Calatrava, y había sido también adelantado mayor de Reino de Murcia y señor de los Alcáceres de Carmona, donde, precisamente, se va a producir su detención y su ejecución. La propia Lenor López de Córdoba va a ser nombrada y va a ostentar el cargo de válida de Caterina de Lancaster entre 1404 y 1402. Esto va a tener varios impactos importantes. Va a tener un impacto político señero, porque Lenor López de Córdoba se va a convertir en una persona de amplia influencia política y, bueno, tengan en cuenta algunas cuestiones que señalan los propios cornistas, como Álvaro García de Santa María, que señalaba que cosa del mundo no pasía sin su consejo. Es decir, la reina no hacía nada sin pedir consejo a su válida. Por otra parte, hay que tener en cuenta el impacto social, privado y público. Privado porque su familia empezó a emparentar con casas importantes de la nobleza española y su hija, Lenor López de Inestrosa, se va a casar con un descendiente del condado de Niebla, Juan Alonso de Guzmán, el póstumo. Y también favoreció y restituyó el poder nobiliario familiar. Pero lo principal es el impacto personal e identitario, porque, por una parte, las memorias demuestran su firmeza, su astucia y su codicia para enriquecerse. Por otra parte, según las crónicas, nos dan un retrato un poco diferente a lo que nos proporcionan las propias memorias. Entonces, decía Fernández Pérez de Guzmán que era una liviana y pobre mujer, aunque todos los grandes del reino no solamente la honraban, más se podía decir que la obedecían y que la reina no se regía ni gobernaba por otro consejo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa astucia, esa codicia, esa firmeza, unida a lo que señala Pérez de Guzmán, a una liviana y pobre mujer, establece una dialéctica porque sí que parece ser que en el reino hubo mucha consternación y, sobre todo, una mala gobernanza. En tercer lugar, pues, desde el punto de vista identitario, va a hacerse con muchos enemigos. Va a tener la censura y la animadversión de nobles, de potentados, y esto va a hacer que ella tenga cautelas, cuidados y que esté al tanto de las traiciones. Bueno, incluso en una carta escrita por don Fernando se dice «En casa de dicha señora reina se ha de consentir todo lo que la dicha Eleonor López quiere, de la cual han nacido, que nacen cada día, las dichas, discordias y debates entre la señora reina y mí». Bueno, pues, por lo tanto, vean algunas cosas. Y la última, pero no menos importante, desde el punto de vista identitario, es la relación de confianza y hasta de amor que se generó entre la reina y su valida. Esta confianza y amor es importante en la configuración identitaria de doña Eleonor, pero en un momento dado, en torno, al parecer, en 1410, se van a empezar a producir las primeras disensiones, las primeras diatribas y los primeros conflictos que van a dar lugar a los celos, a la desconfianza, al desamor y a la ruptura definitiva. En este sentido, yo todavía no lo veo muy claro, pero hay algunos apuntes que señalan que esa relación de amor traspasaba un poco más allá del amor, que había una relación muy estrecha, en algunas críticas se puede hablar de amor homoerótico o de amor muy cercano. Y, bueno, también a raíz de algunas cartas se pueden extraer estas ideas. Fíjense, por ejemplo, esta carta, que la recojo de un estudio de Margarita Cabrera, en la que la propia reina apunta lo siguiente. «Yo, la sinventura reina de Castilla y de León, madre del rey, su tutora y regidora de sus reinos, envío mucha salud a vos, la muy amada y deseada madre doña Eleonor López de Córdoba, mi dueña, hija del maestro don Martín López de Córdoba, que Dios perdone, como aquella que mucho amo y precio, de quien mucho confío, porque vos ruego que lo más continuamente que vos pudierais me certificéis de vuestra salud y vida». Bueno, ese amado, ese deseo, bueno, habría que ponerlo en contexto, pero algunas críticas, algunas colegas han apuntado hacia ese punto. Otra estrategia narrativa para conformar mi identidad es la problemática autorial, porque habría que analizar tres o cuatro aspectos. Primero, que estas memorias son un documento notorial, parece que es como una escritura notorial, aquí, por ejemplo, tienen la cita, sepan cuantos vienen esta escritura, eso sería una primera cuestión, y en segundo lugar aparece una figura, que es la del escribano, que también levanta algunas dudas y que plantea algunos cuestionamientos. Claro, si hay un escribano, el doñador dictó las memorias. ¿Hasta qué punto el escribano las copió literalmente o hasta qué punto las moduló desde el punto de vista del estilo? Se ve claramente esta figura y lo mandé a escribir en la forma en que lo ves. Esta cuestión del escribano también ha planteado muchas controversias, pero todas importantes para la autoría y para la identidad. En primer lugar, Adolfo de Castro señaló que la participación del escribano era nula. Catherine Amanda Curry también señala que es nula. Me interesa mucho la de Aurora Lauzardo, porque señala que el escribano fue estrategia del honor para validar su discurso, el discurso íntimo de una mujer de un sujeto no autorizado. Por lo tanto, un sujeto no autorizado se vale de la figura del escribano como entidad de autoridad. Y María Isabel Frenlin, fíjese que también creo que no está acertada porque dice que se sitúa en el ámbito de las art dictaminis, estoy de acuerdo, pero señala que es una carta que escribe el honor a doña Catalina y no la puede dirigir abiertamente a la reina por haber caído en desgracia ante ella. Claro, esto sí se supone que se escribe en 1410 o 1412, pero como hemos dicho, pues no tiene mucho sentido. Sí que es importante destacar esta estrategia narrativa, porque en primer lugar, doña Leonor es la autora real del texto y podemos decir que tiene poca intromisión del escribano. En segundo lugar, se vale de las técnicas de edición, fundamentalmente de la oralidad, de las artes dictaminis y de las epistolares para estructurar un texto y, sobre todo, dar pie a una expresividad propia, a una vivacidad en primera persona y fortalecer, desde el punto de vista de la autoría, en primera persona, la contundencia de los hechos y de las experiencias depositadas en el texto. Y, fundamentalmente, la figura del escribano es pieza clave como entidad de autoridad, certifica la autenticidad de lo dicho y de lo escrito y es un refrendo institucional público que legitima notarialmente lo escrito. Para ir terminando, otra cuestión importante, que es la tipología discursiva, qué tipo de discurso es y la perspectiva de la enunciación, la primera persona para forjar la identidad. En primer lugar, hay que decir que es un texto conflictivo o ambiguo, porque es un texto entre lo histórico y lo literario y, además, tiene la cuestión genérica de fondo. Ser mujer y enunciar en primera persona cuando las mujeres no estaban autorizadas y no podían. Esto demuestra, en primer lugar, valentía y arrojo. Es una mujer diferente a las mujeres de este momento, final del siglo XIV, principio del siglo XV, y, fundamentalmente, aspira a ser conocida por los méritos pasados y por las penalidades sufridas y, sobre todo, quiere demostrar su fidelidad a sus ideales y sus convicciones políticas. En segundo lugar, Doña Leonor reconstruye su pasado desde un punto de vista personal con intenciones de proyección y de reconocimiento público. Esto hace que las memorias se alejen de la crónica, se alejen de la historia, porque lo que quiere es defender su linaje, defender su libertad y su fidelidad y, sobre todo, mostrar todos los sufrimientos a la destinataria de esta carta confesión, a Doña Catalina de Lancaster, para que vea el doloroso presente que sufre y, sobre todo, que su situación pudiera ser restituida. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que lo histórico se entrelaza con la literatura, con la ficcionalización, y esto también es importante porque nos va a dar muestras de la subjetividad, también nos va a dar oportunidad de analizar e interpretar los hechos desde un punto de vista de primera persona y analizar las cargas sentimentales. Es importante destacar el juego con la ficción porque en ella se refuerza el punto de vista identitario y se refuerzan, por una parte, la carga positiva de valores nobiliarios, como la lealtad, frente a la trascendencia negativa de la acreción. Ella quiere reforzar precisamente la lealtad frente a la acreción. Hay un texto interesante que fundamentalmente me interesa esta última parte, no me queda mucho tiempo. Dice, él respondió, más vale morir como leal como yo he hecho que no vivir como os vivís habiendo sido traidor. Esto es, en el momento que le van a cortar la cabeza a su padre, pues él dice estas palabras. Doña Eleanor estaba presa en la cárcel de Sevilla y ella obviamente no pudo escuchar estas palabras, que se las invente. Esto, ¿a qué nos da lugar? A que Doña Eleanor aquí no es protagonista en primera persona, sino que es una narradora externa que, como digo, lo que quiere resaltar es el efecto del deshonor y de la atracción frente a la nobleza y a la fidelidad a las palabras y a los hechos que hizo su padre. Para ir terminando, otra cuestión importante es el valor de la oralidad como estrategia y la estructura lineal. ¿Por qué? Bueno, se van seleccionando los acontecimientos, se van encabalgando en el tiempo muchas cuestiones, pero lo importante es que los hechos se escogen en función de su valor apologético y vindicativo. La primera parte va a defender el mundo nobiliario masculino, por lo tanto, su historia más pública y la segunda parte va a vindicar el universo popular y donde vamos a ver a una Eleanor más relacionada con lo privado. Esto es importante y sobre todo me interesa esa cuestión de mujer diligente y piadosa porque quiero relacionarlo, estoy viendo que me estoy quedando sin tiempo, con el entronque que estas memorias tienen con la narratología mariana. Ella va a situarse bajo protección mariana y celestial y va a situar estas memorias en esas connotaciones. Todo esto que aquí es escrito es verdad que lo vi y pasó por mí y escríbalo a honra y al avance de mi Señor Jesucristo que de la Virgen María su madre que lo parió porque todas las escrituras que escribieran en tribulación sean ciertos que yo espero en su misericordia que si se encomiendan de corazón a la Virgen María que ella las aconsolará y acorrerá como me consoló a mí. Es importante destacar las funciones de la redacción de primera persona bajo la protección de María de la Virgen María porque la Virgen María se sitúa como valor de autoridad como pilar de autoridad frente a la corona que se desautoriza es la causante de los males y de la caída en desgracia de su familia este valor de autoridad tiene una serie de consecuencias importantes en primer lugar dar a conocer su vigoroso carácter en segundo manifestar fidelidad a la corona en tercer lugar relatar los ultrajes y belipendios personales y familiares exponer su vigor y fortaleza para no desfallecer en una sociedad misógina e inestable como la medieval revelar fundamentalmente su capacidad de acción y de gestión y mostrar también su superación y su claro entendimiento además desde el punto de vista de la mariología es importante que Doña Leonor quiere fundamentalmente señalar que todas aquellas personas que tengan devoción y que tengan piedad la Virgen las va a proteger va a tener clemencia hacia ellas y sin embargo todo lo contrario quienes la ataquen pues van a sufrir los daños atracientes a aquel a quien estuvo mal es importante destacar esta cuestión porque ella se va a mostrar muy piadosa muy religiosa tienen aquí por ejemplo una de las tres noticias donde se ve ese favor divino ella dice que va si se produce aquello en lo que ella cree va a realizar pues una obra misericordiosa fíjense lo que dice y ya con esto voy terminando ya se ha acabado el tiempo ya se ha acabado el tiempo bueno pues voy a las conclusiones ya lo último que me quedaba el uso de la palabra escrita es un medio de expresión de la existencia y del vivir como quedan demostradas en estas memorias de Doña Lenor López de Córdoba ella nomina su realidad y es el instrumento para conocerse a sí mismo para nominarse para comprenderse y sobre todo para modelar el ser y el existir del sujeto emisor ya que a medida que Doña Lenor o que cualquier individuo se apropia del lenguaje consigue forcar su identidad construir su personalidad y perfilar sus señas de identidad unas señas de identidad que bueno ella señala como desventurada desamparada y maldita mujer del mundo pero lejos de esta realidad Doña Lenor fue una persona que dejó costante de un perfil psicológico fuerte de una devota religiosidad de una inteligencia inaudita y de una capacidad para ganar favores gestionar no doblegarse y así obtener todas las riquezas y beneficios para sí mismo y para su familia por esto pues termino y perdón por haberme pasado dos minutitos del tiempo pues muchísimas gracias lamentablemente no vamos a tener tiempo para conversar pero espero que podamos seguir esta